¿Vas a estudiar en Ciudad Universitaria de la UAB y no sabes dónde rentar? Quédate en este video porque esto te puede interesar. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Si aún no me conoces, me presento, soy Villaclips y bienvenidos a mi canal. Uno de los mayores problemas al momento de venirse a estudiar a la ciudad de Puebla es no saber dónde rentar. Por ello, decidí hacer este video específicamente para los estudiantes de la UAB y que van a estudiar en Ciudad Universitaria. En este video les explicaré cuánto cuesta rentar, así como también las colonias en donde deberías rentar para que te quede tu universidad muy cerca y en qué páginas podemos encontrar estas rentas. Así que sin más por el momento, ¡comenzamos! Tengo que comentarles de que para rentar cerca de Ciudad Universitaria existen demasiadas colonias que están alrededor de CEU. Les voy a mencionar las colonias que a mi punto de vista y a mi experiencia son las que más te funcionarían si tu idea es vivir muy cerca de tu universidad. Colonia Tres Cruces Colonia San José Chilotzingo Colonia La Margarita Colonia San Manuel Colonia Lomas del Marmo Colonia Lomas de San Miguel Colonia San Francisco Totimehuacán Colonia Santa Clara Colonia Universidades Para que se den una idea más exacta de dónde deberían rentar y a qué distancia más o menos quedan estas colonias, vamos a irnos a mi monitor para que les pueda enseñar así como también los costos para que de esta manera quede un poquito más explicado lo que es esta información. Para que se den una idea amigos, aquí en mi monitor como lo están observando en este momento deben de saber de que esta parte de aquí es todo lo que es CEU de la UAP. Entonces la colonia San Manuel nos queda muy cerca de lo que es la universidad. Vamos a buscar con otro ejemplo que sería Tres Cruces Tres Cruces Aquí nos aparece Y como pueden observar también es otra colonia que nos queda muy cerca de lo que es CEU. Ahora vamos a buscar otra colonia que es Chilotzingo Colonia Chilotzingo Como pueden observar también nos queda muy cerca Otra de las colonias que les comentaba al principio era la colonia Universidades Universidades Como se pueden dar cuenta también nos queda muy cerca de lo que es CEU. Ahora vamos a pasarnos a Google para que vean más o menos qué costo tienen Tengo que avisarles también de que es el costo en este momento en el que se está grabando el video. Muchas veces pueden cambiar los costos, los requisitos, así como también la disponibilidad de los cuartos o departamentos. Esto para que lo tengan pendiente y no anden luego diciendo de que les damos mala información. Vamos a buscar primero en Tres Cruces Renta en Tres En Colonia Tres Cruces Perfecto Y aquí nos arroja algunas opciones en las que yo más recomiendo siempre son las que por lo regular yo he ocupado cuando era estudiante o cuando estaba rentando. Nos encontramos en la plataforma de segunda mano. Debo de aclararles también de que las plataformas que les voy a mostrar no me están pagando absolutamente nada. Esto es como información para poderlos ayudar a ustedes. Aquí vemos que dice departamentos en renta en Tres Cruces De igual manera vamos a buscar existen departamentos de 4.300, 2.900, 2.500 El último que les acabo de mencionar es cuarto para estudiantes Este está en 2.500, 6.500, 5.500 De igual manera hay otros de 4.000, de 7.000, de 6.000 Y así podrás ir encontrando diferentes departamentos en lo que es la plataforma de segunda mano. Otra de las plataformas que últimamente ha tenido mucho impacto es Inmuebles 24 La verdad ahí no he rentado absolutamente nada en esta nueva plataforma Pero he escuchado que tiene muy buenas referencias De igual manera aquí podemos encontrar diferentes opciones Y hay desde 5.000, 6.000, 5.000 pesos Y solamente le tienes que dar clic y listo Otra de las plataformas que ha tomado mucha importancia en estos últimos meses es Propiedades.com También en esta otra plataforma no he tenido la oportunidad de rentar algún tipo de departamento o casa O en su defecto algún cuarto Pero tiene muy buenas referencias Aquí podemos encontrar departamentos de 2.500 pesos, 5.000 pesos Aquí nos aparece también que hay otra en San Manuel Que es otra de las colonias que les mencionaba hace un momento Que está en 12.000 Está un poquito elevado pero pues es por la zona también De igual manera todas las páginas y todas las opciones que les estoy mostrando Les dejaré los links en la parte de la descripción para que puedan ir a verlo En segunda mano también podemos encontrar Vamos a darle a uno de los cuartos como estudiante Si es que tu idea es buscar lo que es un cuarto Entonces vamos a darle en este cuarto de aquí Vamos a buscar otro a ver cuál se ve, cuál se ve bien Este es de 1.600 Y vamos a buscar otra opción Vamos a buscar otra opción Vamos a buscar otra opción Aquí dice que tenemos una habitación amoblada para señorita Excelente Vamos a darle y como pueden observar aquí nos aparece el costo que es 2.500 pesos Así como también nos muestran algunas fotos Que como pueden observar pues es un cuarto acorde para un estudiante Con una sala de estar Es un cuarto muy normal para estudiante foráneo Entonces de hecho no se me hace nada caro Se me hace acorde a la necesidad Para poder contactar a lo que es la persona encargada de este departamento Le vamos a dar aquí donde dice mostrar número Y nos mostrará el número Aquí nos aparece lo que es el nombre de la persona Y demás situaciones En la parte de más abajo en lo que es segunda mano Vamos a encontrar lo que es la ubicación Que es tres cruces De igual manera cantidad de baños Tipo de inmueble Si tiene o no tiene estacionamiento Y la superficie Aquí de igual manera nos arroja un poquito más de información Acerca de dónde se encuentra Lo que incluye el precio En este caso incluye lo que es pagos de luz Agua, gas y servicio de internet Así que como les comentaba es bastante completo Entonces si te convendría rentar en este cuarto Vamos a ver otro Aquí tenemos lo que es una renta Con servicios incluidos Y está en 1600 De igual manera aquí tenemos lo que es unas fotos Como les comento son instalaciones económicas A mi punto de vista bastante bien hechas Así como también con lo necesario que necesitamos como estudiantes Aquí podemos ver más fotos y más fotos De hecho se ve bastante bien Se ve este cuarto Y este está un poquito más económico Este en 1600 Y en la parte de la descripción viene todo lo que incluye Dice que son habitaciones para una sola persona Semi amueblada Con base colchón Un closet organizador Lo que es un bureau Una mesita de trabajo Todo por 1600 Aquí aclara que no es para parejas Es para estudiantes De igual manera si tú te quieres contactar con la persona encargada Le das aquí en mostrar teléfono Y te lo va a mostrar sin ningún tipo de problema Les voy a dejar todos los links en la parte de la descripción Para que puedan ir a verlo Ya solo ustedes tendrán que poner las colonias Que le sean más factible Y que vean más o menos el costo El precio Y los requisitos que piden Cada uno de estos departamentos O cuartos Vamos a ver una siguiente opción Y esta siguiente opción es esta Nos comenta que esta está en 1800 pesos Pero este es exclusivo para mujeres De igual manera nos arroja aquí lo que es la ubicación Dice Jardines de San Manuel Que es otra de las colonias que les mencionaba Y en la parte de aquí abajo De igual manera nos dice la descripción Que la habitación es amueblada Es para mujeres Está en Ciudad Universitaria Jardines de San Manuel A dos cuadras del acceso principal Está muy muy cerca Entonces de igual manera Que contiene Contiene lo que es una cama individual Lo que es un baño propio Así como también una mesa de trabajo Y este incluye una pantalla de 24 pulgadas Entonces está bastante bien Que triste porque cuando yo estudié No teníamos nada de eso A nosotros nada más nos tocó Un baño Una cama Una cocina Y listo De igual manera chicos Otra de las páginas Que son muy factibles Poder consultar Para que de esta manera Busques Lo que es un departamento O un cuarto Donde vayas a rentar Es Mercado Libre Mercado Libre Mercado Libre también tiene su apartado En donde hay rentas De cuartos Departamentos Y demás situaciones Entonces hasta venta de casas Por si te interesa De igual manera Aquí nos aparece uno Este está en Jardín San Manuel Está en 3 mil pesos Y vamos a ver Que contiene Ah estas son habitaciones ejecutivas En 3 mil pesos De hecho Se ve bastante bien Y está un poquito Hasta un poquito más cómodo Todavía que los anteriores Pero todo va a ir acorde A tus necesidades A tu presupuesto Y lo que tú quieras Para que puedas rentar Una casa O departamento Y si a ti te interesa Alguna universidad En específico En donde no sepas Donde rentar Por favor Escríbemelo en los comentarios Para que podamos hacer un contenido Y poderte ayudar De esta manera Pues bien amigos Hasta aquí el video de hoy Ya saben que si les gustó el video Regálenme una manita arriba Y suscríbanse al canal Además de que no se les olvide Activar la campanita De notificaciones Para que se les avise Cada vez que subamos Un video nuevo Cuídense mucho amigos Y nos vemos Hasta la próxima Bye